Es una entrega que nos hace la gente del Banco Credit Coop de una suma muy importante para la cooperadora del hospital y que nos viene muy bien para la compra de todo en instrumental para poder operar una larga lista de espera que tiene el hospital en la parte de otorrinolaringología. Era como el último área por este año que estamos equipando a nuevo, así que gracias a esta colaboración del Banco pudimos lograrlo. ¿Esperaban justamente esto? La verdad que lo recibimos con mucha sorpresa en un evento que hicimos hace poco tiempo en el casino de aquí de Cipolletti, que fue un evento de beneficio para terminar de equipar todo el área de cardiología, que sí la terminamos de equipar. Bueno, y ahí se acercó gente del Banco y nos dijo, tenemos una sorpresa para ustedes. O sea, a partir de lo que ellos vieron que hacíamos nosotros y como ellos quieren colaborar con la comunidad, lo más importante es que llegue a la cooperadora porque vuelve al hospital y de ahí se beneficia mucha gente de la comunidad.